La Unidad Valenciana dispone desde el año 2003 de un Estatuto de las Personas con Discapacidad, Ley 11-2003 del 10 de abril, por el que se regulan las actuaciones de las Administraciones Públicas Valencianas dirigida a la atención y promoción del bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad. Asimismo, el 13 de diciembre del 2006 se aprobó por la Asamblea de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España posteriormente y en vigor desde el 3 de mayo del 2008. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el hecho social, político y legislativo más relevante de los acontecidos en la esfera de las personas con discapacidad en lo que va de sí. Y sus efectos trascendentes están llamados a desplegarse aún por mucho tiempo más. Por fin ocurrió algo en el plano político, legislativo y jurídico a la altura de los abrumadores requerimientos de derechos, inclusión y bienestar que reclamamos las personas con discapacidad. Nos ha dotado la Convención de Arsenal Bastante para desencadenar global y localmente espirales transformadoras de largo alcance para la mejora de las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad. Su potencialidad como herramienta de cambio personal y colectivo es enorme. Si por el activismo de la discapacidad como avanzadilla del grupo de interés más interesado y legitimado en su realización se emplea con convicción e inteligencia, sin desmayo, en toda ocasión y en todo momento. Por más que la Convención se titule Internacional, que lo es, no deja de tener una dimensión intensamente nacional, pues sus destinatarios naturales son los Estados, los sujetos primordiales del derecho internacional que lo hayan firmado y ratificado, como es el caso de España. Desde el 3 de mayo de 2008, fecha de su entrada en vigor, este instrumento jurídico internacional de Naciones Unidas es derecho positivo nacional. Se agrega y se integra en el ordenamiento normativo español y sus principios, valores y mandatos son parte insoslayable de su legislación y de su acción pública, incluida la judicial. Al ser la Convención un tratado internacional jurídicamente vinculante, asumido por el Estado parte del mismo, en este caso España, la labor de su implantación y aplicación corresponde a no dudar, en primer término, a los poderes públicos, con el Gobierno de la Nación al frente. En los Estados compuestos con múltiples focos y planos de poder, todas las estructuras públicas, en la esfera de sus respectivas atribuciones, estarían llamadas a este desempeño que es de esperar fuera convencido, continuado y estratégico. Pero esta responsabilidad no deja de ser más nominal que real. Si nos atenemos a la comprobación práctica, evidenciada en su escasa y muchas veces cerrada acción, y más aún en su abrumadora omisión, del compromiso de las instancias públicas con los derechos a las personas con discapacidad. Deberían serlo, pero no lo son. Por lo que, como en todo lo que guarda relación con las políticas públicas de discapacidad, el peso del impulso de la agenda legislativa recae una vez más en la propia persona con discapacidad y sus familias, activas, comprometidas y organizadas en entidades sociales con peso y escala representativa. La suerte de la agenda legislativa dependerá del movimiento cívico de la discapacidad y del mayor o menor acierto que logre en su actuación, inexcusable e impostegrable como agente político para el cambio que precisan las personas con discapacidad en sus condiciones de vida y ciudadanía. Incumbe a este movimiento social, a nuestro movimiento social, por dejación de otras instancias, las públicas, pero también por convicción y por responsabilidad, como interesado primordial, erigirse motor y promotor de las políticas públicas y las legislaciones mediante las labores de incidencia e interlocución y la capacidad y aptitud para la propuesta y negociación. La acomodación del ordenamiento jurídico a los principios, valores y mandatos de la Convención es una obligación del Estado parte, que se extiende a todos sus poderes entre los que están los legislativos. Al ser España un Estado complejo, con varias instancias dotadas de potestad normativa, como son las comunidades autónomas, estas también están igualmente vinculadas por el Tratado Internacional en todos sus aspectos políticos, legislativos, jurídicos y de terminología, incluido, por ejemplo, el uso de la denominación persona o personas con discapacidad. Lamentablemente las comunidades autónomas, los poderes territoriales españoles, no parece a juzgar por su nueva actividad en este sentido, en los años de vigencia de la Convención, que se hayan sentido concernidas por este mandado terminante. Más bien, como se ha denunciado por la discapacidad organizada, han hecho dejación de sus responsabilidades y no están ajustando sus disposiciones normativas, legales, reglamentarias y terminológicas al Tratado Internacional. Nueve años después de su entrada en vigor en España, las comunidades autónomas apenas han adoptado medidas para adecuar su legislación y sus políticas al nuevo y exigente marco de derechos del texto internacional de la discapacidad. La Convención no es algo que ocurre extramuros en la escena internacional, en la esfera estatal y al que se mina como mero espectador, que diríase es la actitud de gran parte de las comunidades autónomas, sino que es cosa propia, que compete a todos los poderes públicos, nacionales y territoriales. Las comunidades autónomas están interpeladas y urgidas en primera persona por la Convención y son igual de responsables que el Ejecutivo Nacional. Han de responder legislativamente y políticamente a ese desafío, impulsando con decisión y de la mano del Movimiento Asociativo de la Discapacidad una revisión profunda de su marco normativo y de su acción pública para adaptar la conceleridad al Tratado de Derechos Humanos de la Discapacidad. La Convención ha de ser el marco orientador, rector y prescriptor de las políticas y legislaciones de discapacidad de las próximas dos o tres décadas, cuyos principios, valores y mandatos han de impregnar y condicionar toda la acción pública en materia de discapacidad que se realice en nuestra Comunidad Valenciana. La respuesta a la cuestión de qué contenidos provee la Convención a la Agenda Pública Autonómica de la Discapacidad no puede no ser profusa. Estos son múltiples, variados, de diversa intensidad y alcance, de largo recorrido y de proximidad o cercanía, nutren la agenda mediata y la inmediata, constituyen un gran repertorio a disposición en el que escoger. La Convención orienta la agenda política a corto, medio y a largo plazo. Sobre la base de la Convención se ha de confeccionar la agenda política y normativa de la discapacidad próxima y remota. A tal propósito es menester contrastar el grado de correspondencia entre lo que supone la Convención y las políticas y legislaciones nuestras. Ese contraste permitirá identificar las fricciones y colisiones que las hay y señalar las carencias y déficit, denunciándolos y planteando correcciones y subsanaciones mediante modificaciones normativas y cambios en la acción y estrategias públicas. De igual manera, será preciso proponer creativamente medidas políticas y legislativas orientadas a la convergencia o conciliación entre el derecho nacional y el texto internacional. Y finalmente incidir y presionar para que ese proceso de ajuste se materialice al ritmo más acelerado posible. Y esperamos con ansiedad que todo este debate se pueda realizar ya a partir de septiembre, con la conformación y puesta en marcha definitiva de la Comisión Especial para el Estudio sobre Políticas Integrales de Discapacidad, que fue aprobada por la SCORCH el 18 de febrero del año pasado. Y por todo lo dicho anteriormente, nos encontramos ante una ley valenciana del Estatuto de las Personas con Discapacidad, importantísima para el sector de la discapacidad, que no recoge los postulados, la esencia y la filosofía de la Convención de la ONU. Y que, por lo tanto, requiere de una adaptación. Y es por lo que esta proposición de ley nace atendiendo a una demanda sostenida y vigorosa, trasladada por la máxima plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía, de la Comunidad Valenciana con Discapacidad y sus familias, el CERMI Comunidad Valenciana, a todos los grupos parlamentarios de las costas valencianas y a la Gendita. Y que esperamos que en las fases de participación y presentación de enmiendas imprimidas, entidades profesionales y expertos en el sector de la discapacidad, que contribuyan a enriquecer y mejorar el texto propuesto, y que concluyan en una norma legal consensuada y coparticipada, sentida como propia por toda la ciudadanía. Quiero agradecer grandemente a Concha Andrés, a Ana Barceló, Mónica Álvaro, Fabiola Meco, María José Catalá, Mari Carmen Sánchez, Antonio J. Woodward y Alberto García, es decir, a todos los partidos políticos del arco parlamentario de las costas valencianas, su firma y la presentación conjunta de esta proposición de ley. Esto dice mucho y bien de todos ellos y sus partidos respectivos. Y que cuando se plantea algo como esto, que está por encima de las lógicas diferencias políticas, han sabido estar a la altura de su responsabilidad. Y que ya habrá tiempo, como he dicho antes, en la fase de enmiendas y aportaciones, enriquecer y mejorar el texto propuesto en esta proposición de ley. Permítanme también agradecer muchísimo, y en concreto, al Grupo Parlamentario Socialista, y en particular a Concha Andrés y a Josep Alfaro, su trabajo conjunto con el CERMI Comunidad Valenciana durante cuatro meses y medio, para poder elaborar este texto inicial de adaptación del Estatuto a la Convención de la ONU. Y darle mi inmensa gratitud a la asesora jurídica del CERMI Comunidad Valenciana, Mónica Aguado, que sin su trabajo, esta PL no se habría podido configurar como tal. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.